Tengo que partir Y ahora sé que lo que pudo ser No lo quiero ver, no lo quiero tener Y ahora que decido dejar de perder Te lo digo y tendrás que entender Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Tengo que elegir, tengo que volver a sentir Tengo que buscar una forma de escapar Porque tu amor es el blanco Tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo Derrama el veneno que me está matando Y ahora sé que lo que pudo ser No lo quiero ver, no lo quiero tener Y ahora que decido dejar de perder Te lo digo y tendrás que entender Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Tú ves tu veneno, tú ves tu vida y ya no la quiero. Tú ves tu veneno, tú ves tu amor y también tu fuego. Tú ves tu veneno, tú ves tu vida y ya no la quiero. Pero qué placer. Vení Miguel, no te hagas por favor el otro. Vení porque tenemos estos para Javi. Por favor, Javi. Yo tuve cólicos, no me puedo mover así, te juro, en serio. Vení para acá porque se viene la... Esto fue un aperitivo nada más, señoras, señores. Del Salsation, de la Masterclass de Salsation. Qué divino. Alejandra Meclóvich, amiga de la casa divina. Cómo bailás, Ale. Me la tenías guardada, pero ya sé que bailás hace muchos años. Sí, sí, pero mirá que no lo ensayamos. No sé. Ay, qué hermoso. Vivimos así. Kevin, que viene a visitarnos también. Kevin, qué placer tenerte en vivo. Una Masterclass. Un gustazo, un gustazo. Javi Raimundes, de la casa también. Javi, bienvenido. Pero qué lindo que quedan los tres bailando, nosotros disfrutando. Pero la gente se puede sumar a esto, que es lo más lindo. Porque se viene una gran Masterclass. Sí, se viene el sábado 20 a las 16 horas en Urunday Universitario una Masterclass de Salsation para que la gente pueda vivir y experimentar lo que es Salsation. Que ahora, bueno, Kevin va a explicar un poquito más lo que es. Bien. Y bueno, pero lo importante de todo esto es que los tickets que se vendan, todo lo producido va a ser para el cotolengo Don Orione masculino. Perfecto, me encantó. Tiraste un adelantito ahí porque Salsation uno lo puede asociar rápidamente con la salsa, pero no. Y para eso quizás, pero es más que eso, ¿no? Sí, comparten el origen etimológico igual que la palabra salsa como la salsa, pero salsa es una mezcla. La salsa de salsa también tiene son, tiene rumba, timba. Salsa también es salsa. Salsation es mezcla de sensaciones. Sensation. Salsa, mezcla, sensation, Salsation. Qué lindo. Vamos a hacer la etimología del programa. Me encantó. Te das cuenta todo lo que genera el baile en una persona, la adrenalina, la energía, la buena onda, la alegría, y la gente va a poder disfrutar de todo esto. ¿Cómo va a ser la dinámica de una masterclass? Funciona más o menos así. Una masterclass es una clase extendida, obviamente, con instructores invitados. Esta por ser la primera vez en Uruguay, se va a hacer una excepción. Vamos a hacer unos 50 minutos de baile Salsation, con todo lo que eso conlleva, disuasaciones, comprensión, entrenamiento funcional, música popular que tú reconoces y que puedes practicar. Y luego va a tener una sección de un conversatorio, donde te vamos a explicar un poquito más detrás del programa, que es un espacio teórico. Obviamente, siempre con comedia, comprensión y trabajo teórico. Y luego cerramos con otros 50 minutos de masterclass de Salsation. ¿Quiénes pueden anotarse? ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay límite de edad? ¿No? No hay límite de edad. Esto es para todas y todos. Yo creo que el foco siempre de Salsation es las ganas de compartir danza, de aprender a enseñar. Como dice la canción de Phil Collins en Tarzan, sí, por supuesto, aprende a enseñar, que enseñando aprenderás. Esa es la base del programa. Así que es para todos. Seas iniciado desde cero, ya tengas experiencia, seas bailarín, seas, qué sé yo, circense. Para todos y cada una de las personas que quieran aprender a enseñar baile con calidad y comprensión, Salsation es para ti. ¡Qué lindo! Y tenemos a Javi, que es su expert bailarín, que lo hemos tenido acá, que vas a ser nuestro representante. Voy a ser el representante de ustedes. Sé que él me dijo que tiene un problema acá en el ciático. Él va a bailar. Yo tengo un problema en el cuerpo. Va a ser el apoyo moral ya desde acá también. Pero están todos invitados. Bueno, la invitación ya está hecha, la estamos haciendo en este momento. Importante la aclaración, que es para todo público. Me ha preguntado gente si pueden colaborar igual, aunque no vayan. También lo pueden hacer. En Red Tickets, ¿verdad? Red Tickets. También con el Dolphin Dance pueden informarse. También. Y bueno, ir a pasar una experiencia única y divertirse. Y bueno, compartir. Y colaborar, que es lo que importa también. Totalmente. Pasás un buen rato, colaborás con el cotolengo masculino Don Orione. O sea, que no tenés excusas. Porque además, que llegue alguien siempre, gracias también a Ale, que siempre está trayendo buenos eventos a Uruguay. Siempre buscando causas solidarias que ayudar. Agradecidos nosotros, todos los uruguayos, por eso. Buscando de alguna forma que la gente participe, pero colaborando. Ale, una vez más, decís presente con esta organización. ¿Cómo se te ocurre traer a Salsation? Por tu gusto al baile y también por... Sí, primero por mi gusto al baile y después porque entré a investigar y empecé a mirar. Y vi, yo amo la danza, hace muchísimos años que bailo. Y empecé a mirar, me gusta mirar corios, me gusta ver esto y veía Salsation. Me aparecía en YouTube Salsation, Salsation. ¿Qué es Salsation? Entré a buscar. Bueno, ahí aprendí a través de YouTube que Salsation, su creador es Alejandro Angulo. Grande. Grande, bueno. Que él vive en Venezuela. O sea, es venezolano, pero que ahora vive en Bali. Y que esta disciplina nació en Asia y de ahí se fue extendiendo a Rusia, Polonia, Europa del Este. Y de ahí fue bajando hacia Latinoamérica. Y bueno, Kevin es el instructor más cercano a Uruguay que tenemos. Doy fe, doy fe que hace tiempo que lo está haciendo. Que cada tanto nos juntamos a tomar un café y a planificar algo. Y me dijo, Javi, ¿qué te parece esto? Mirá esta propuesta que tengo en la cabeza. Pero eso no para esta cabecita. Genial, no para. Y todo con alegría, baile, todo tiene. Siempre con buenas ideas alternativas para poner un granito de arena en quien lo necesita. Bueno, Kevin, pero escúchame. ¿Con qué expectativas esperás que la gente uruguaya se mueva en el Club Urunday este próximo 20? A llenarlo, ¿no? Por supuesto. Esa es la idea. Esperamos. La intención máxima es que la gente nos siga, que comparta, que aprenda y que por supuesto disfrute de una velada llena de información, de aprendizaje y llena de buenas vibras, de buenas emociones. Porque no solo hay la sensación de festejo, sino que también una conexión emotiva. Sensation tiene una marca emotiva muy bonita, lindos mensajes. Se ocupa música, no cualquier música. Hay una música que se conecta también con tus emociones, como decía mucho Alejandra en otros lugares. Es muy importante que conozcamos la danza ya más allá de solamente, qué sé yo, reggaetón y todo el tema, que es rico y entretenido. Pero también conectar con una parte muy sentimental que a esa le da el peso artístico al programa. Qué lindo. Hay que ir, hay que ir. ¿Primera vez en Uruguay? Primera vez en Uruguay. ¿No conocías Uruguay? No. ¿Qué te pareció? Me está encantando. ¿Cuánto hace que llegue? Tiene mucho verde y mira. ¡Ay! Mi color favorito. Qué lindo. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Pero, ¿me dejas acotar un poquito? Todo lo que quieras, obvio. Bueno, que todos anoten el 099-820-070. Para las entradas. Para las entradas, porque ahí, diciendo que nos vieron acá en Día a Día, tienen un 2x1. ¡Opa! ¡Bien! ¡Dos por uno en entradas! ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! Si nombrás Día a Día, vos que estás mirando, escúchame. Si estás en Montevideo, chiche, lujo. Y si no, escúchame, te tomás un bondi, venís en auto tomando unos mates con la patrona, con el patrón, y te venís a bailar al Salsation. Salsation. ¡Ay, qué palabra que no me salía! Escúchate, quiero decir una cosa. Escúchame, familia. Repetí, por favor, el teléfono, que es importantísimo. 099-820-070. Perfecto. 099-820-070. Los vi en Día a Día. Así. Dos por uno te podés ganar a partir de este momento. Y se lo vi en Día a Día y ahí nosotros les vamos a responder. Algo importante que me parece que no menor, dato menor, estaría bueno que la gente inspeccione en Instagram de Kevin para que vean el artista que es y que van a tomar clases con cualquier persona. Exacto. Muchas gracias. ¡Decilo! Ya lo vimos. En Instagram soy kevin.od, como od.smt, kevin.od.smt. Me encantó. Pero vamos a seguir a Kevin. Y para ir practicando alguna, que hubo corio ahí también nos... Sí, me encantó. Bueno, Miguel, Julito. Rosario. Julito, teléfono. ¿Dónde está Julito? Yo quiero... Julito, vení, por favor. A mí me gustaría llamar a Morel. Estaba DP por acá también, ¿no? Estaba, digo, porque se fue. Estaba, pero se fue. No un protagonista. Se la vio venir. Es el momento de Lillard, chicos. Se la vio venir. Él sí, él tiene las piernas hechas para la danza. Pero no es mi caso, olvidate. No, no, pero lo vas a hacer. Vas a ver que... Yo las piernas de baile las dejé en casa hoy, justo. Yo propongo acompañarme atrás y ver que... No, no, los saltos vamos para atrás. Los saltos vamos para atrás. No, y las chicas también van... Ale no, porque, escúchame, Ale, una cosa, dejó la vida en el baile, dejó la vida recién en el baile y le di la pregunta, le di enseguida la aposta para seguir hablando, ¿Toma inspiración? No. Perfecto. Autocontrol. A mí no me busquen hasta después de la taza. Digo, después de esto no me busquen porque... Años de baile. Eso es una genia. Además aprendí la derecha y la izquierda con el baile, así que... No es poca cosa. No es poca cosa. Ahí tenés... Es una linda excusa para ir también. Claro, hay una excusa perfecta para ir a la derecha e izquierda. Recordemos una cosa que hablamos con Javier fuera del aire, y es que en esta masterclass no va a ser nada improvisado, no va a ser nada más que una fiesta, sino que va a ser algo muy elaborado, con mucha dedicación, muy pensado. Exactamente, como es algo profesional, ¿no es cierto? Exacto. El 20 de abril a las 16 horas en el Club Urunday Universitario, tenías el teléfono en pantalla, si no, escribinos que nosotros te pasamos el teléfono, allí vas a poder llamar para anotarte dos por uno, menciona día a día, por favor, te lo pido, no nos dejes tirados porque además vas a pasarlo bomba y vas a estar colaborando. ¿No vamos bailando a la pausa? ¿No vamos bailando a la pausa? Javier, Alejandra, saquen viruta de este piso. Vamos, vamos. Pongan a grabar esto. Tengo que partir, tengo que escaparme de ti, tengo que olvidar y de nuevo comenzar porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando y ahora sé que lo que pudo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener y ahora que decido dejar de perder, te maldito lo intentas entender tú ves, tú ves tu veneno, tú ves tu amor y también tu fuego tú ves tu veneno, tú ves tu vida y ya no la quiero Tengo que elegir, tengo que buscar una forma de escapar Tengo que elegir, tengo que volver a sentir, tengo que buscar una forma de escapar porque tu amor, tú ves tu amor, tú ves tu amor, tú ves tu amor, tú ves tu amor, tu amor es el fuego que me está quemando cómo es el bueno, tú ves tu amor, tú ves tu amor, tú ves tu amor y as Yokonamu Gracias.